Música Música Con vecines Todo empieza por hablar La rebeldía Echa casa Intentándose enterrar Con amigues Con vecines Todo empieza por hablar La rebeldía Echa casa Intentándose enterrar Música Es una diferencia de prioridades Derecho a la vivienda y ocio de las pobres O derecho al negocio de acumuladores Por un reparto desigual de las posesiones Condenamos la ocupación de espacios habitados Y es que el principal grupo Eso ha dedicado Son cuantos y policías Por el estado armados Si esto no lo habías visto Te la están colando Música Música Cuatro, cinco Vigilando Y esperamos su señal Venga ahora No hay peligro Y a por fin vamos a entrar Música Con amigues Con vecines Todo empieza por hablar La rebeldía Echa casa Intentándose enterrar Con amigues Con vecines Todo empieza por hablar La rebeldía Echa casa Intentándose enterrar S.A.R.E.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S Gracias por ver el video.